Bien, iniciamos con la información para todos ustedes aquí a través de Antena Peninsular en www.miprensacr.com y Radio Pacífico 730M. Comenzando temas de la semana, estamos aquí con Greivin Vindas Monge, que es delegado del Partido de Liberación Nacional y coordinador del Distrito de Paquera por el Partido de Liberación Nacional. Bueno Greivin, en la gira que hizo el pasado día sábado el candidato a la presidencia por el Partido de Liberación Nacional, el señor Antonio Álvarez de Santi, hubo una decisión que sacudió, sacudió a Paquera, que fue la decisión que hizo Ronnie Espinosa Espinosa, que anteriormente ha sido dirigente del Partido Unidad Social Cristiana en Paquera y estuvo también como intendente, llegó como intendente al Consejo Municipal por ese partido. Después estuvo, renunció y estuvo luchando por llegar a una diputación, sin embargo por un partido minoritario y ahora sorprende a todos con esa adhesión al Partido de Liberación Nacional. Para alguna gente, eso fue un golpe terrible para Greivin Vindas Monge. Buenas tardes Franklin y un saludo para todos los radioescuchas y para los que nos también sintonizan por la internet. Para nada Franklin, quiero decirle que yo durante muchos años vengo caminando en esto, he trabajado, trabajé en el pasado con don Germán Villalobos apoyándole a él, con diferentes gentes. Tengo la oportunidad, el privilegio de trabajar ahora a la par de una gran mujer como es Franky Nicolás, candidata en primer lugar para diputada por el Partido de Liberación Nacional y creo en la honestidad, en la transparencia con ellos, con lo que hemos venido hablando. Por un lado eso, y por otro lado decirte que Ronnie Espinosa simplemente nos ha ofrecido su apoyo, nos ha ofrecido unirse a nosotros, a trabajar con nosotros porque cree que somos la mejor opción, cree que somos el grupo, la gente que estamos listos para hacer un cambio en Paquera. Y creo que además de eso, pues él lo conversó con nosotros, lo habló, nos dijo, si ustedes me aceptan, me uno con ustedes, trabajo con ustedes, si no me aceptan, tranquilos, no hay ningún problema y nosotros le dijimos, por supuesto Ronnie, la experiencia es suya, la gente es suya, eres bienvenido a trabajar con nosotros y es uno más de nosotros como cualquier otro. Sí, bueno, eso es lo que usted dice, pero de afuera se piensa, se analiza diferente. Por ejemplo, con la partida de Sidney Sánchez Ordoñez, anteriormente del Partido de Liberación Nacional, la partida de Germán Villalobos, pareciera que el partido quedó sin liderazgo en Paquera. Alguna gente piensa eso y se ha pensado que se ha buscado una figura más emblemática para que el partido tenga más fuerza, porque tal vez ni Graving ni otras personas tengan la fuerza que podría tener un Ronnie Espinosa en este momento llegando al Partido de Liberación Nacional. Y lo que tenía Sidney y Germán con el partido. Aprovecho eso que usted dice importante para decirle que hoy tenemos un grupo de gente joven en Liberación Nacional y lo puedo hacer ya público, oficial, donde tenemos gente que nunca ha estado ahí metido en los primeros lugares, una organización por primera vez en Paquera. Pero de verdad no hay. Por primera vez en Paquera tenemos un comité, por así decirlo, organizado, una directiva, donde tenemos gente que quiere trabajar y hacer las cosas bien. Nosotros no tenemos en este momento gente vieja de renombre, gente que estuvo con nosotros antes. Creo que es tiempo de darle oportunidad a gente nueva. Y un Germán Villalobos, un Ronnie Espinosa, una Sidney Sánchez, como usted está diciendo, un día empezaron de cero, un día empezaron de nuevo. Y nosotros vamos a lograr que en Paquera se crea en la gente joven. Que es tiempo de darle oportunidad a gente nueva. Bueno, para alguna gente el Partido de Liberación estaba como sin cabeza en Paquera. Posiblemente sí. No teníamos una estructura, no teníamos un grupo organizado. Hoy por hoy tenemos un grupo organizado y yo con mucho gusto, Franklin, te puedo dar una lista. Te puedo dar una lista de la gente que ya tenemos, donde tenemos una secretaria, donde tenemos personas encargadas de transporte, gente que está trabajando y que quiere trabajar. Y eso lo sabe Franji Nicolás, lo sabe Don Chico Nicolás, Mario Rodríguez y la gente que está con nosotros arriba. Que ya tenemos un grupo aquí y que ellos se han comprometido con nosotros a respetar ese grupo, que vale la oportunidad de decirlo por este medio. Ellos arriba se han comprometido con nosotros a respetar ese grupo que tenemos hoy por hoy. Y se va a respetar, no va a venir cualquier persona, como dice usted, y va a venir a querer liderarnos. Eso va de acuerdo a lo que el grupo decida en un futuro. Entonces no fue una bofetada para Greivin Vinda la adhesión de Roni, porque para todos él va por la intendencia, me imagino. Para nada, Franklin. Roni fue bienvenido al grupo. Es bienvenido. De ser en algún futuro sus aspiraciones, pues tendrá que pasar por el grupo que tenemos organizado, por este comité, por esta organización. Y si en algún futuro se considerara que sería una buena opción, pues tendría el apoyo posiblemente de la gente. Pero eso no lo decido yo, lo decide el grupo. Roni es bienvenido y es uno más de nosotros como cualquiera. Bueno, Revin, muchísimas gracias. Un placer, Franklin. Estamos para servirle. Bien, seguimos ahora con la cobertura de la sesión municipal 123 de la sesión de este martes 9 de enero de 2018. Temas importantes. Bueno, este martes 9 comenzó el afaltado del camino laberinto tan esperado, laberinto de Paquera. Y se comenzó con la conformación de la superficie, ¿verdad? Lo que es limpieza para ya proceder entonces con el afaltado de este importante proyecto de laberinto de Paquera. Y estamos con la intendente Zineda Sánchez Ordóñez. Primero que todo, feliz año. Así es, Franklin. Muchas gracias. Desearle a todos, ¿verdad? Feliz año. Esperando en Dios, ¿verdad? Que este año sea de muchas bendiciones para el distrito de Paquera y también para la península. Pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos dé discernimiento para poder tomar las mejores decisiones para el desarrollo de nuestro pueblo, de nuestro distrito de Paquera. Y sí, así es. Ya empezamos con este afaltado, ¿verdad? Que ha sido bastante difícil porque... El empiezo. El empiezo, sí. Ahorita estamos con la conformación de caminos. Estamos con la superficie de ruedos, ¿verdad? Donde se están haciendo las cunetas, donde se está limpiando. Eso se va a llevar ahí, ¿verdad? Unos días donde solamente va a estar la maquinaria para estar conformando y arreglando este afaltado de laberinto. Esperemos en Dios, ¿verdad? Que todo se dé como tiene que ser para que el afaltado quede como tiene que ser. Sí. Esto es los primeros días de la semana. Entonces, esta limpieza, digamos, del ruedo, en este caso. También se está trabajando ya lo que son caminos vecinales. Sí, así es, Franklin. También estamos, ¿verdad? Con... Ahora a finales de diciembre se sacó una licitación para arreglos de todos los caminos vecinales. De la Esperanza Norte a la Esperanza Sur. Y en esto sí, Franklin, pedirle, ¿verdad? A todas las comunidades que tengan paciencia. Porque es solamente una cuadrilla lo que hay, ¿verdad? Una niveladora, el bajó, la planadora, el tanque de agua. Y en realidad es todo un conjunto, ¿verdad? Que tiene que ir trabajando poco a poco. Entonces, muchas comunidades me llaman, preguntan por el Facebook, ¿verdad? Que cuando la comunidad de ellos tiene que esperarse porque vamos poco a poco. Yo no puedo intervenir todos los caminos, ¿verdad? De una vez. Quiero explicarle a la gente también que lo que es la compactadora y el tanque de agua, Franklin, no voy a poder echarlas, ¿verdad? En todas, en todo el camino de todas las comunidades. El tanque de agua y la planadora es solamente para las partes donde hay casas, ¿verdad? Para que la gente quede claro porque el dinero no nos alcanza para todo. Sí se contrató más niveladora, pero lo que es la planadora y el tanque son de cierta cantidad de horas que no van igual con lo de la niveladora. Entonces, ahí sí, ojalá que a la gente le quede claro, ¿verdad? Que yo no puedo tratarles todo el camino, ¿verdad? De la comunidad. Si no, van a hacer tramos donde hay casas, donde se les va a pasar la planadora y se va a echar el agua y conformar, ¿verdad? Para que la gente tenga claro ahí, para que no digan después, ¿verdad? De que nosotros hicimos un mal proceso ahí que no se le echó a todo porque en realidad no nos alcanza el dinero. Y es de la Esperanza Norte a la Esperanza Sur. Entonces, sí les pido un poco de paciencia para que la maquinaria llegue poco a poco, ¿verdad? A todas las comunidades. Después de esto, si se nos quedan algunas comunidades, ya nosotros estamos también, ya estamos, vamos a tirar otra licitación para seguir con la conformación de caminos. Estamos también arreglando todos los pasos también de alcantarillas. Hay muchas comunidades que requieren, ¿verdad? Hay algunas comunidades que tienen las alcantarillas quebradas, otras que ahora con todo esto que pasó anteriormente, que nos afectó, nos dejó los caminos en muy mal estado. Entonces, hay muchas comunidades que tenemos que poner pasos de alcantarillas. Y todas las comunidades las estamos interviniendo así, ¿verdad? Con pasos de alcantarillas, puneteado, pero vamos poco a poco. Que la gente entienda, Franklin, un poco de que todos no los puedo hacer a la misma vez. También con el tema, ¿verdad?, del asfaltado en el Facebook. Ahora con el asfaltado del laberinto, yo sé que todos se merecen, ¿verdad?, un asfaltado. Pero recordemos que por año, este año, lo que nos entraron fueron 220 millones de colones. Y nos entraron a finales, a finales, ¿verdad?, de este año que pasó. La gente tiene que entender que eso se llevan procesos. Procesos de licitaciones que se llevan dos meses. Entonces, jamás nosotros... La idea de nosotros era ya para el laberinto, ¿verdad?, que a finales de diciembre quedara asfaltado, pero no lo pudimos lograr. Ya estamos empezando, ¿verdad? Y la gente tiene que entender que todo lleva a su proceso. Primeramente, recordemos que para esos proyectos de asfaltado existe la Junta Vial, ¿verdad?, que lo tiene que aprobar la Junta Vial. Después de la Junta Vial, tiene que aprobarlo el Consejo Municipal. Después del Consejo Municipal, tiene que ir a la Municipalidad de Punta Arenas, que también tiene que aprobarlo la Municipalidad de Punta Arenas. Una vez que lo aprueba la Municipalidad de Punta Arenas, regresa aquí donde nosotros, ¿verdad?, y es cuando nosotros empezamos a hacer la licitación. Entonces, la gente tiene que saber que nosotros tenemos que cumplir procesos de ley y que nosotros estamos... Es administración pública. Nosotros no podemos agarrar los dineros a nuestros antojos. Entonces, la gente tiene que irse educando, que nosotros para poder ir haciendo todos estos proyectos, tenemos que cumplir con una serie de requisitos. Entonces, aclararle también a la gente de Barrio Órganos, porque ese es un tema, ¿verdad?, que en el Facebook la gente lo ha comentado mucho. Franklin, el tema de Barrio Órganos es un tema que fue un proyecto del Consejo de la Municipalidad de Punta Arenas, ¿verdad?, que ese proyecto Guillermina, la regidora Guillermina en ese entonces, con el señor Germán Villalobos, ¿verdad?, ellos fueron los que estuvieron detrás de ese proyecto, pero eso fue en la Municipalidad de Punta Arenas. Yo quiero aclararle a la gente que son presupuestos diferentes, ¿verdad?, nosotros tenemos un presupuesto y Punta Arenas tiene otro. Yo no me puedo meter con el presupuesto de Punta Arenas. Si Punta Arenas no ejecuta los proyectos, Franklin, yo no tengo culpa de que Punta Arenas no ejecute los proyectos. Yo estoy al pendiente, ¿verdad?, de mis proyectos. La gente tiene que entender que ahora estos dineros nos entraron ahora a finales de este año y no tengo que ver, digamos, lógico que sí, gestionar, a mí me toca gestionar, pero el proyecto de Barrio Órganos no tiene que ver nada, ¿verdad?, con estos otros proyectos. Ahora sí, yo a la gente, yo les he dicho con mucho gusto, nosotros lo podemos ingresar en un extraordinario que tenemos que hacer y podemos, ¿verdad?, ver cuánto nos queda de dinero para nosotros meterlo en un extraordinario y poder ejecutarles el proyecto a ellos. Pero yo no les voy a mentir a ellos que va a ser de la noche a la mañana. La gente tiene que entender y tiene que saber que tenemos que cumplir procesos y yo lo que quiero es que la gente sepa que nosotros, como te digo, eso no fue un proyecto del Consejo Municipal de Paquera. Entonces, no está metido en el presupuesto de nosotros. Eso está en Punta Arenas, no está aquí. Entonces, la gente que le quede claro, yo con mucho gusto, de aquí en adelante ya nosotros vamos a empezar a gestionarle, ¿verdad?, a ellos, hacerles el proceso como tiene que ser, para retomarlo y meterla en la planificación, ¿verdad?, del asfaltado y poder ayudarle a Barrio Órganos. Con todo el gusto nosotros lo vamos a hacer, pero la gente tiene, ¿verdad?, que esperarse. Bien, estamos aquí otra vez de Antena Peninsular en www.miprensacr.com. Entonces, en este caso, tiene que ser un procedimiento ya nuevo, como se hizo con Laberinto, para que se pueda proceder ya por parte del Consejo Municipal de Paquera con el asfaltado del Barrio Órganos. Así es, Frank, como vos lo dijiste, es un proceso totalmente nuevo, ¿verdad?, que es ya metido en el presupuesto de nosotros, pero, ¿verdad?, que la gente... Ya si queremos nosotros ir a pelear, sí, a presionar a Punta Arenas, ¿verdad?, que qué pasó con esos dineros, que qué pasó con el asfaltado, ya es otra cosa, pero que la gente sepa que ya lo de nosotros ya es otra cosa, ¿verdad?, ya es un proceso totalmente nuevo que vamos a hacer para Laberinto. Bueno, hoy el Consejo Municipal de Paquera tomó el acuerdo de pedir nuevamente la intervención de la Ruta Nacional 160 de Paquera-Playa Naranjo, y sobre todo, hay una parte ahí terrible, que es aquí, nos le pusieron una parte ahí de material alfáltico, y no sé, ¿verdad?, entre el colegio y Guarial, que ahí se ha hecho una cantidad de huecos, que yo un día intentaba capeármolos, ¿verdad?, y esto a uno decía, uno por ahí con eso puede sacar licencia en moto y en carro, ¿verdad?, porque realmente es algo terrible la cantidad de huecos que hay por ahí, ¿verdad?, y es un tema que urge, este acuerdo se ha tomado otra vez, ya se han enviado varias notas, y una vez más el Consejo Municipal toma el acuerdo de enviar el oficio respectivo para pedir el mantenimiento de la Ruta Nacional 160. Sí, así es, Frank, y una vez más hoy se sacó un acuerdo, nosotros ya, ¿verdad?, como administración, este, en esta semana hicimos un oficio que se lo enviamos, este, se lo enviamos al CONAVI, donde urgentemente les estamos diciendo, ¿verdad?, que por favor intervengan la Ruta 160 porque está intransitable, y sí les recalcamos, ¿verdad?, con fotos, y también les recalcamos a ellos que la Ruta de Guarial está intransitable, este, se mete en un hueco para caer en otro y es una situación, ¿verdad?, que ya es desesperante porque, este, es demasiado, demasiado mal lo que está, este, esa partecita de Guarial, de Guarial, e inclusive yo, digamos, yo ya lo he conversado con el ingeniero del MOC y, este, ya, ya enviamos notas por todos lados porque tenemos que hacer algo porque mientras, este, la Contraloría, la, perdón, la Contraloría no resuelva, ¿verdad?, este, si va a acoger las apelaciones o no para lo del afaltado de la Ruta 160 porque si la, si la Contraloría, este, acoge las apelaciones empezaríamos hasta finales de abril, pero si la Contraloría no acoge las apelaciones, este, empezaríamos de inmediatamente, pero todavía la Contraloría no ha dado una resolución, nosotros estamos a la espera de que la Contraloría dé esa resolución para ver si ya empezamos, ¿verdad?, con el afaltado de la Ruta 160, entonces eso es importante también recalcarle a la gente que nosotros, este, estamos a la espera, ¿verdad?, de que la Contraloría se pronuncie. Si la apelación fue al cartel o a la adjudicación del cartel, más bien, hay tiempo hasta el 19 de enero a ver qué pasa con ese tema, ojalá que se pueda seguir adelante para continuar con el proceso de afaltado Ruta Nacional 160, que es el sueño de todos, decíamos en el programa anterior, de que este año debe empezar. Sí, así es, este, es un sueño, ¿verdad?, que es de toda la península porque es una lucha que ha sido, ¿verdad?, de toda la comunidad en general, ¿verdad?, de todos los grupos, este, líderes de nuestra comunidad y, como te digo, es algo que nosotros estamos anhelando y estamos esperando que realmente ya, ¿verdad?, la Ruta 160 sea afaltado y yo espero en Dios, Franklin, que en realidad, ¿verdad?, ya podamos empezar, aunque sea a finales de abril, ¿verdad?, pero que ya sea un hecho, este, el afaltado de, el afaltado de la Ruta 160. Bueno, la situación del acceso a Puerto Paquera, este, es un tema que ya se ha abordado muchas veces, inclusive en temporada alta y cuando llegan el ferry, salida de vehículos y demás, que apenas hay dos vías y las dos se ocupan muchas veces, hablábamos y se ha hablado muchas veces, inclusive, este, es un tema que hay que analizar muy bien y es la necesidad de una tercera vía hacia Puerto Paquera, más que todo, creo, en la entrada de Playa Órganos hacia Puerto Paquera y, 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 y esa tercera vía, sin ley, me parece que es hacia el cerro, no hacia el otro lado, porque es imposible, obviamente. Sí, así es, Franklin, este, con el Consejo Municipal hemos estado, ¿verdad?, analizando, porque es una situación ya, ya, que ya no, ya... ¿De emergencia? Sí, es de emergencia, ya, este, Puerto Paquera, antes, este, estaba hecha, ¿verdad?, para, para una lancha, donde llegaba, ¿verdad?, este, gente a, a transportarse en la lancha y ya esto ya se hizo ahora, este, ya, ¿verdad?, algo enorme, donde es demasiada la cantidad, ¿verdad?, que está pasando de carros y ya es intransitable, ya es un problema, este, este, ir al relleno en temporada alta, ¿verdad?, no se puede ni pasar ni para allá ni para acá, entonces, este, bueno, nosotros como administración y como consejo, este, le estamos pidiendo una audiencia al MOC, a Marítimo Portuario, a CONAVI, y también estamos invitando a un extraordinario, ¿verdad?, para, que invitamos a la Asociación de Desarrollo, invitamos al Consejo Territorial, salud, a la Fuerza Pública, al Ministerio de Salud, para nosotros, este, una vez que nos den la audiencia, este, ponernos de acuerdo y llevar varios puntos porque tiene que haber otra vía allá, Franklin, ahí ya, digamos, ya urge y es necesario, ¿verdad?, que, que todas estas instituciones, el CONAVI, MOC y Marítimo Portuario, ¿verdad?, este, ya, este, también nos, nos den un presupuesto ahí para que ya se pueda abrir otra alternativa porque ahí, dándole gracias a Dios que no ha sucedido nada, ¿verdad?, porque, sí, es que, es que, digamos, los carros cuando se topan unos con otros y lo que hay al otro lado es guindo, ¿verdad?, entonces, yo siento que Dios por ese lado nos ha protegido pero va a llegar un punto que, que, que va a ser insostenible y va a suceder una desgracia, entonces, ya, ese es un tema, pero delicado, delicado, ¿verdad?, que ya no surge, pero ya. La inversión es muy grande ahí porque es una tercera vía hacia la parte de la pendiente va a ser muy grande para hacerlo, el problema está cuando los vehículos hacen fila para el ferry y el ferry llega y vienen los vehículos saliendo y los que van para el ferry, ahí, este, se da una situación de, de, ¿cómo se llama?, de colapso, ¿verdad?, y el peor de los casos es una emergencia porque no puede pasar las ambulancias tampoco para Puerto Paquera y eso es un problema grandísimo, digamos, en un caso de una tragedia, digamos, que ni yo lo quiera, este, ¿qué podría pasar en ese, en esa ruta hacia Puerto Paquera? Sí, la inversión es muy grande, pero también, Franklin, es... Es necesaria, sí. Es necesaria porque es demasiada la cantidad que, que entra, ¿verdad?, la, demasiada la gente y los carros que entran por ahí ya, 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 como te digo, ya, ya estamos colapsados, ya totalmente, digamos, este, tiene que haber una solución, ¿verdad?, que el gobierno también nos atienda, ¿verdad?, en ese asunto porque ya es, ya es justo y necesario, ¿verdad?, que, que hagamos, que hagamos algo y como, y yo siento que, que el, el, la península, también, digamos, como en la ruta 160, también yo siento que nos apoyarían, ¿verdad?, en un caso determinado que ya tengamos que llegar a otras instancias porque, este, ya no podemos seguir en esta situación. Sí. Bien, estamos aquí otra vez de Antena Peninsular en www.miprensacr.com y Radio Pacífico 730M. Bueno, terminamos por aquí los temas, ¿alguno más adicional para todos los oyentes? No, Franklin, agradecerte, ¿verdad?, y pedirle a Dios, este, mucha capacidad y discernimiento para poder tomar las mejores decisiones para nuestro distrito de Paquera y, y pedirle también, ¿verdad?, que, este, ya que nos ayude para, para poder, este, eh, traer más proyectos a la, a la, a la, a la península en general, ¿verdad?, porque nosotros, este, tenemos que pensar que somos una península y un distrito que tenemos que estar unidos. Entonces, este, agradecerle primeramente a Dios y que en este año, ¿verdad?, este, él sea el guía, el guía de nosotros para poder hacer las cosas lo mejor posible. Bien, seguimos con la información para todos ustedes, ahora conversando con el candidato diputado por la provincia de Punta Arenas, Partido Unidad Social Cristiana, Oscar Cascante Cascante, que anda de gira por Paquera, eh, un poco para que nos cuente su, su gira, ¿verdad?, y, y pida el apoyo a todos sus partidarios. Sí, buenas tardes y muchas gracias por la entrevista. Eh, Paquera es el, el centro de la península y es, para nosotros muy importante, este, esta franjita de tierra que tiene gente muy valiosa y no podíamos dejar de, de participar activamente con signos externos. La idea era visitar dirigentes referentes hasta donde nos alcanzan el tiempo y pintar la, la península de rojo y azul y creo que se logró la tarea. Nos hicieron falta algunos pueblos, pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo para volver acá eh, hablar de proyectos importantes de desarrollo para la península que es importante que nuestros conciudadanos conozcan cuál es mi posición como candidato a diputado y cuál es la posición de don Rodolfo Pisa como candidato a la presidencia. Sí, bueno, hoy realmente han dejado ustedes la marca del partido PUS en la zona de Paquera, efectivamente, ¿verdad?, con esos signos externos. Sí, la idea es esa. Nuestro partido tiene una marca muy, muy bien posicionada en el campo de la política y era necesario venir a dejar nuestro granito de arena acá a nivel político y la huella del PUS en Paquera. ¿Cuál es la posición de don Oscar Cascante con respecto al cantonato peninsular que tanto ha luchado la península? Sí, definitivamente, yo estoy de acuerdo con el cantonato, este, es lo primero que tenemos que resolver y después la península tiene que ponerse de acuerdo a quien quiere pertenecer, se llama la casa de Punta Arenas, pero de momento el cantonato es urgente para la península. Bien, por acá también está, bienvenido, Bedeigas Porras, que es asesor del alcalde de Punta Arenas y también partidario del partido Unidad. Correcto, es un gusto compartir con ustedes acá y con todos los peninsulares, ¿verdad? Sí, efectivamente, como lo decía nuestro candidato a diputado, el futuro diputado don Oscar Cascante, estamos haciendo un gran esfuerzo a nivel nacional, el partido, el partidario nuestro ha vuelto a creer en el partido y se ha estado acercando, sentimos que venimos cada día tomando más fuerza y creemos que vamos a ser protagonistas en estas elecciones nacionales. Casi que sin duda es muy posible que haya una segunda ronda y nosotros vamos a estar en esa segunda ronda y la segunda ronda, según todos los sondeos que se han hecho la unidad y el doctor Rodolfo Pisa sería el próximo presidente de Costa Rica. Creo que ya después de 12 años de haber estado en la oposición es justo y es oportuno volver a tener un gobierno de principios ideales socialcristianos comprometido con las clases más pobres, más esposedidas, comprometidos con las provincias periféricas, las más abandonadas y las más pobres de Costa Rica como son Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Creemos en esa obra social de nuestro partido y estamos seguros que la encarna nuestro candidato a la presidencia, don Rodolfo Pisa y por eso estamos trabajando, abrazo partido, no solo para llevarlo a la presidencia sino para llevarlo con una importante cantidad de diputados que vengan a respaldar su obra y su trabajo no solamente en la provincia sino en todo el país. Aquí en la península estamos totalmente convencidos, como le decía nuestro futuro diputado Oscar Cascante, que el cantonato es necesario y fundamental para el desarrollo y para sacar a la península del estancamiento que ha estado en los últimos años. Sabemos, estamos conscientes que es una incertidumbre muy grande la que tiene, ¿verdad? Porque el tema de las intendencias no ha venido a solucionar los problemas de falta de infraestructura principalmente, ¿verdad? De la necesidad de tener una municipalidad constituida que pueda recibir todos los recursos que se generan en la península y a su vez poder recibir todas las transferencias que hace el estado costalicense para realizar obra importante de infraestructura, principalmente en el tema de caminos y carreteras que está necesario para esta zona. Una zona que tiene potencial inmenso y me gustaría tal vez que nuestro candidato a diputado se refiriera a un proyecto que él lleva y con el cual está totalmente casado que me gustaría que nos pusieras un puente que conectaría a Punta Arenas con la península. Bueno, un tema interesante este, ¿verdad? Suena como un poco complicado por lo que puede costar efectivamente, pero ¿cuál es el proyecto, don Oscar? La península requiere dos temas. El tema del empleo, la inversión de la empresa privada para Punta Arenas es necesaria para desahogar un poco la necesidad de trabajo que hay acá, fortalecer la agricultura, que Paquera es una zona muy agrícola, tiene mucha participación en la parte agrícola, y la agricultura se va afectada por el traslado de los productos, tanto los insumos como los productos de consumo. Entonces creo que el puente, aunque suene como un sueño, es una necesidad. Y hay que pensar, y hay que buscar, tenemos una empresa, y hay que soñar, tenemos una empresa ONG China, que ya presentó un anteproyecto ante la Municipalidad de Punta Arenas, y hay una empresa que me buscó a mí, española, que tiene también el interés, más bien se están disputando, a ver cuál de las dos agarra el proyecto. Le hablo con nombres reales, una empresa china y una empresa española, que están peleándose cuál agarra el proyecto. Es un puente interconectado con la isla, y nos daría la posibilidad de conectarnos en 20 minutos entre Playa Naranjo y Punta Arenas. Obviamente llevaría un peaje, el puente tiene un costo, y la empresa que lo haga, entonces, sí, la empresa que lo haga, va a tener su necesidad de sufragar, nadie, no hay almuerzo gratis, obviamente ya con la carretera pavimentada, interconectada, Playa Naranjo-Paquera, Sí, son 20 minutos, estamos en Playa Naranjo, y 20 minutos estaríamos en Punta Arenas. Estaba hablando que en 40 minutos estaríamos, en cualquier momento, interconectados ya con el centro de la provincia. Ese proyecto está bastante encaminado, no nace conmigo, yo lo voy a retomar y lo voy a apoyar al 100%. Siendo gobierno es más fácil, frankly, poder hacer una realidad este proyecto, y sé que los peninsulares aman y añoran esa interconexión. Yo tuve una experiencia, y se la voy a contar, yo fui docente en Pavones de Cobano en el año 90, se me quebró una niña a las 9 de la mañana, y fue inyesada a las 6 de la tarde, por todo el problema de comunicación que hay acá. Entonces, a mí nunca se me olvida y me marcó para toda la vida llevar el sufrimiento de esa niña, y me imagino que hay muchos casos aquí parecidos a esos, que se viven a diario, entonces, creo que es una necesidad y una obligación mía trabajar por la interconexión de la península con el centro de la provincia. Bueno, Oscar, lo dejo para que usted pida el voto a todos los oyentes, ¿verdad?, efectivamente, el apoyo en este momento. Sí, decirle a los vecinos de Paquera y Cobano en Jicaral, que en mí tienen un amigo, soy una persona que conoce la península, he trabajado en los tres distritos, nadie me tiene que enseñar nada acá, he dado cuatro años de mi vida profesional acá en la península, como supervisor, como docente universitario y como docente de primaria, conozco muy bien la problemática de la península, y voy a estar en favor de los ciudadanos de la península para buscar mejores condiciones para que tengan una mejor calidad de vida cada uno de ellos. Don Oscar, si usted llega de diputado, ¿lo veremos a menudo acá?, ¿o pasará como pasa a veces con algunos diputados que luego se pierden? Frank, le voy a contar algo, mi esposa trabaja aquí en Paquera, es asesora de educación especial, y mis suegros son de Cabo Blanco, entonces tengo un ligamen muy importante con la península, a mí me encanta venir a la península, a pasear me encanta, y tengo familia acá, tengo familiares trabajando y viviendo, entonces la península es una necesidad para mí, una obligación venir, pero es una obligación bonita, porque la península es muy bella, entonces Franklin, siendo diputado o no siendo diputado, voy a estar aquí siempre, siempre voy a estar conectado con la península. Bueno, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias a vos, Franklin, de hacerle un llamado también a todos los penínsulares en general, y a los puntarenenses, de que llevamos una fórmula muy buena de candidatos a diputado, a don Oscar lo conozco hace muchos años, y conozco de su conciencia, sensibilidad social, y compromiso con puntarenas, lo he demostrado a través de sus años como trabajador, como educador, y estoy seguro que nos va a representar dignamente en la próxima asamblea legislativa, y por supuesto que confiamos en que don Rodolfo Pisa es un hombre que está preparado, un hombre que tiene experiencia abundante, y conocimiento necesario para asumir la presidencia de la República, lleva una fórmula de candidatos a la vicepresidencia, como doña Edna Camacho, una mujer de las más versadas en materia económica en el país, y a su vez con un equipo de trabajo, que lo hemos estado rodeando, hay gente muy preparada, gente que le va a ayudar a sacar su responsabilidad, como el futuro presidente de Costa Rica, estoy seguro que Costa Rica se va a ver grandemente beneficiado con un gobierno social cristiano. Bueno, Oscar, ¿algo más? Sí, decirle que hoy fue un día muy provechoso, porque además de la parte política, la parte ya de trabajo mío como diputado empezó, ya voy en una recta ya ascendente hacia la Cuesta de Moras, hoy me di la tarea de escuchar el clamor del pueblo, las necesidades del pueblo, y cuáles son sus principales problemas que les aquejan, hoy tuve la oportunidad de conversar con muchos vecinos de Paquera, hoy le dimos el día Paquera, y yo me regalé un día para mi trabajo, la verdad es que hoy me dediqué a trabajar por la comunidad de Paquera, decirles que en Rodolfo Pisa lleva un hombre preparado para gobernar este país, tiene la experiencia, tiene la preparación, y sobre todo es un hombre honesto, entonces yo quiero pedirle al pueblo de Paquera que apoyen a don Rodolfo Pisa para ser el hombre que dirija los dentinos de este país. Muchísimas gracias y muy buenas noches, agradecer también a la dirigencia de Paquera que hoy nos acompañó, a Mayelita y a otros compañeros que anduvieron con nosotros hoy, caminando, chancleteando, pegando banderas, pegando stickers, conversando con la gente, escuchando a la gente, ellos son parte de este proceso muy importante. Bien, vamos con la parte final del espacio de Antena Penisular, ahora con la información de las fiestas de Río Grande de Paquera, aquí a través de Antena Penisular en www.miprensacr.com y Radio Pacífico 730M, recuerden que pueden darle me gusta a nuestras páginas en Facebook, Mi Prensa y Mi Península Noticias, y unirse a nuestro grupo Antena Penisular, también estamos en YouTube, estamos como Mi Prensa CR en Twitter, como Mi Prensa, y también los invitamos a escribirnos vía correo electrónico FranklinDeCostaRica, arroba gmail.com, vía WhatsApp 89384176, y el teléfono fijo 26502121. Estamos con María Montero, Jiménez Montero, de la Asociación de Desarrollo Integral de Río Grande de Paquera, Comisión de Fiestas, para hablar de actividades de este fin de semana, como tío de la fiesta, del 11 al 15 de enero, Río Grande 2018, pero vamos a hablar de las actividades del día sábado, que, por cierto, el sábado al mediodía va a ser la recepción de la gustada cabalgata en Río Grande, que es en la zona de Playa Pájaros. Así es, buenos días Franklin, para nosotros la Asociación de Desarrollo Integral de Río Grande, es un gusto invitar a toda la comunidad peninsular a esas fiestas, ok, esas fiestas comenzaron desde el jueves, ayer viernes y hoy sábado, tenemos la recepción al mediodía en Playa Pájaros, tenemos como dedicados a don Valentín Jiménez de Cóbano, Oscar Jiménez de Cóbano y don Fabián Bolio de Cartago. Siguiendo luego de la recepción, los caballistas harán un paseo llegando al campo ferial, después de ahí tendremos la corrida de toros, comenzando a las 5 de la tarde, con un toro que son de la península, dice que son, tendremos los toros de, la corrida será con los toros del grupo de Montalos Nicoyanos, al igual tendremos la ganadería de Hacienda Curú, ganadería Capuza de Playa del Coco, al igual tendremos un miura para todos los improvisados, al igual tendremos al montador más pequeño de Costa Rica, que es Willy Gómez, y el imitador de voces de Guanacaste. Sí, las actividades del día, este sábado por cierto, fiestas que repetimos van del 11 al 15 de enero, el sábado el baile es con el grupo Los Alacranes, que es aquí en la zona peninsular, y vamos con las actividades del día domingo, que por cierto arrancan con la recepción del desfile de bolleros, a las 8 de la mañana, que también va a ser en Playa Pájaros, acá en Rio Grande de Paquera. Así es, don Franklin, para el domingo esperamos aproximadamente, más de 50 carretas de bolleros, o sea, ya se nos está haciendo tradición para las fiestas, tener esos, ese desfile aquí, entonces, y ojalá que este año esperamos más de 50, ojalá que cada año se nos sigan integrando más bolleros, de todo Costa Rica, en sí, que nos acompañan, nos acompañan de Heredia, de Nandayure, en sí, después igual tendremos también partidos, después del mediodía, igual a las 5 de la tarde tendremos la corrida de toros, con el grupo de monta de Sensación Taurina, de Guille Murillo de Atenas, con los toros de Finca Lourdes, de Jairo Mayorga, al igual tendremos el toro, ese toro famoso de cerveza, que fue la innovación del verano toreado, al igual tendremos la Hacienda Carolina, y Hacienda Curú, y el baile en la noche, con agrupación Azul Plata. Estas son las actividades del día, este, domingo, y cerramos con las actividades del día lunes, 15 de enero, las actividades que van a ser con corrida a las 5, y el baile a las 9 de la noche, para cerrar las fiestas a Río Grande 2018. Ok, sí, el lunes tendremos la gran corrida de toros, con el grupo de monta de las águilas, del show del enano, con los toros de la Hacienda La Tormenta, Hacienda Curú, y el gran juego de pólvora que tendremos para despedir la corrida de toros, ya que es el último día, y para despedir las fiestas en sí, como es costumbre de nuestra comunidad, la marimba flor de Dalia. Así es. Bueno, por cierto, se me quedaba decir que en la actividad de la cabalgata, hay buena premiación, hay varios premios, hay medio millón en premios. Exacto. Tendremos, ok, serían dos premios de 100 mil colones en efectivo, tres premios, perdón, de 100 mil colones en efectivo, más cuatro premios en efectivo de 50 mil colones. Así es. Bueno, María, muchísimas gracias, y pues una vez más, la invitación para toda la gente a las fiestas del 11, de este 11, que inician y de al 15 de enero 2018, acá en Río Grande de Paquera. Invitará a toda la península la fiesta cívica Río Grande de 2018, que se va a realizar del 11 al 15 de enero. Bueno, cerramos ahora con Ronnie Espinosa Espinosa, que ha sido noticia la semana anterior, cuando dio su adhesión al Partido Liberación, siendo anteriormente un mariachi reconocido en Paquera. Ronnie. Sí, buenos días, Franklin. Muchas gracias por el espacio que nos estás abriendo. Es cierto, yo leí la adhesión a don Antonio Álvarez de Santi, porque considero que es el mejor candidato que hay ahorita en las papeletas que se encuentran de presidente. Ese empresario tiene su trayectoria política y no puede quedar en las manos de este país más de personas imprevistas. Entonces esa fue mi decisión. No estoy bravo con ninguno ni nada, simplemente que veo que hay una gran virtud en el candidato y por eso es que le doy la adhesión. Y voy a votar por él y le voy a ayudar a él. Sí. Eso es lo que quiero decir. Bueno, pero mucha gente piensa y pensamos que Ronnie va por la candidatura de intendencia del Partido Liberación Nacional en la próxima edición. De momento yo no ando detrás de ninguna intendencia ni de ninguna candidatura. Tampoco las descarto, pero yo no soy de esos que me aprovecho. Ellos me están abriendo el espacio y además es muy largo para estar pensando en eso. Y no, no, si yo estuviera detrás de alguna candidatura hubiera sido candidato a delegado de las papeletas que se dieron las distritales todos los partidos, porque yo no soy de ninguna papeleta. Así es que yo no tengo ninguna entrada para decir de que voy detrás de una candidatura. no. Puedo andar detrás de poner un buen candidato, entonces sí hubo una buena candidata en Paquera para que lleve las riendas del pueblo y le voy a ayudar en eso. Tengan plena seguridad que me voy a meter en política dura en la que viene. Bueno, Ronnie ya fue intendente por el Partido Unidad, llegó al Consejo de Paquera y anteriormente también en la elección pasada también trató de llegar por la unidad y también trató de ser diputado de un partido militario, pero finalmente no fructificó, ¿verdad? No, lo de intentar de ser diputado no fue eso. Intentamos hacer un partido nuevo. Ajá, ¿a nivel nacional? A nivel nacional para ver si se lleva gente que sea buena, gente que quiera trabajar y gente que no vaya a mañosear, como ha sucedido en este gobierno que tenemos. Nosotros no podemos ir permitiendo que las arcas públicas se sigan mañoseando, entonces eso fue lo que se intentó. No se pudo hacer el partido, pero no pasa nada. Y ahora he intentado o voy a hacerlo ayudándole a Antonio Álvarez de Santi, al PLN, esa es mi posición. Yo hace tiempo escuché, hace varias semanas escuché, que Ronnie podría integrarse al Partido de Liberación Nacional, porque se decía de que el Partido de Liberación había quedado como sin cabeza en paquera, sin una fuerza fuerte, digamos, va a quedar reiteración. Cuando partió Sidney Sánchez, cuando partió Jerónimo Villalobos, se sintió de que no había una figura emblemática, y entonces parece que estaban buscando a alguien más, según se dijo, y ahora la sorpresa que llega de Ronnie Espinosa. Bueno, no, yo no llego a aprovecharme de las oportunidades, yo no tengo ninguna oportunidad, yo simplemente vengo a colaborar a una campaña, eso es, pero yo quiero decirle muy claramente, yo no ando de chat de ningún puesto político, si viera a andarlo, vuelvo a reiterar, viera participado en la distrital, ni tampoco me vengo a aprovechar, Liberación tiene sus dirigentes, ahí está Graven, ahí está Doña Norma, ahí está Dinia, ellos tienen sus dirigentes, yo respeto a los dirigentes, está Adriana también, y yo respeto a los dirigentes, este es un equipo, y vamos a trabajar en equipo, eso es lo que pasa, aquí vamos a luchar en equipo todos, aquí nadie es más que nadie, ni más que nadie, todos vamos a poner un granito de arena, eso es. Bueno Ronnie, muchísimas gracias por la entrevista, realmente estábamos buscándolo, verdad, para esa versión de él, muchísimas gracias Ronnie, por la participación suya, Ronnie, muchas gracias. No, no, gracias a usted Frank, y ahí estamos a la orden, pero aquí se lo vuelvo a reiterar, muchísimas gracias, y lo que hay que hacer es participar, y sacar un buen candidato, y que este país salga adelante, eso es lo que ocupamos todos. Bueno, muchas gracias Ronnie, llegamos a la parte final del espacio, Antena Penisular, lo dejamos aquí a través de www.miprensacr.com, juntos somos más. Gracias, ya, 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 Gracias por ver el video.